Hola, buenas tardes, querida comunidad. Nuevamente estamos iniciando un nuevo podcast. Aquí vamos a comenzar a compartir con Agua, acepto, vamos a ver si conseguimos ya, ahí, ahí Gerardo. Mariel, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás vos? Muy bien, llegando, llegando. Bien, llegamos, estamos corriendo, pero llegamos, está bien. Misión, misión. Misión cumplida, bueno, wow. Hablando de misiones, ¿no? Bueno, bienvenidos. Ahí quien está entrando, quien se está sumando a esta conexión con nosotros para compartir, ¿no? Desde nuestros estudios, lo que vamos aprendiendo, recordando, desde nuestras experiencias, cómo podemos sumar a este camino, ¿no? El camino del alma, me viene eso, ¿no? La palabra de conocernos en esa profundidad, estamos caminando, ¿no? Como almas encarnadas y cómo toda, digamos, la información que está tanto en nuestras células, cómo en las células de la Tierra, ¿no? En el entramado, en la rejilla de la Tierra también, cómo somos parte de ello y cómo, trayendo todo este entendimiento, podemos entender nuestro proceso como humanidad, como evolución de raza, como, ¿no? Todo lo que implica abrir un poquito nuestros parámetros concienciales, o como queramos llamarles, nuestras percepciones, para, ¿no? Para poder hacer nuestro camino de alma en esa alineación con nuestras misiones, ¿no? Entonces ahí, bueno, gracias Gerardo, vamos a comenzar. En esta oportunidad tenemos el tema, ¿no? También en continuación con el tema que hablamos la vez pasada, el podcast anterior, el aula virtual anterior, sobre los linajes primordiales, y en este caso, la humanidad del cisne, y cómo está relacionado, ¿no? Lo que venimos hablando, cómo, digamos, hay como una cadena que va uniendo toda esta información, y que tiene que ver, ¿no? También con la cadena, la cadena del ADN, porque creo que estamos como pasando, recordando, estamos transitando esa información de nuestro ADN a través de, este, de compartir estos conocimientos, todos estos estudios que hacemos, así que, bueno, vamos a comenzar, Gerardo. Sí. Hoy día vamos a hablar de la, nosotros le pusimos este nombre en la humanidad del cisne, porque es un asunto que tiene varios matices. Se habla de, de la, del símbolo del cisne desde un punto de vista negativo. Eso es súper interesante analizarlo. Sin embargo, el aspecto original de la humanidad del cisne tiene que ver con la protección al proyecto de las siete etnias, hace 3,2 millones de años aproximadamente. Y luego se deformó todo ese proceso, y el cisne se empezó a instalar como un símbolo de la, de lo negativo, ¿ya? Asociado a la, a la, a los humanos de cisne que estaban encarnados en la tierra, en la tierra hueca, principalmente, bajo ese concepto de la hiperbórea, que antiguamente lo llamaban, o sea, la hiperbórea es, es en el fondo chambala, principalmente. Hiperbórea y chambala venían a ser la misma estructura. La entrada a esos portales es a través de los, de los polos, o sea, a esos lugares de los polos, polo norte y polo sur. Por lo tanto, la humanidad del cisne, o los seres humanos de cisne, en su, digamos, en su actitud como, como etnia, en la constelación de cisne, en la estrella de Denem y en la estrella de Chedas, principalmente, tienen justamente ese concepto de la ayuda y de ser muy humano, principalmente. Eso es lo que los caracteriza. Entonces, tocar el concepto del cisne es complejo desde un punto de vista histórico, de lo que se ha canalizado desde la, desde las estructuras dogmáticas de la tierra, y en eso vamos a profundizar para llegar finalmente a la esencia original de la humanidad del cisne, que está súper conectada a una humanidad que se desarrolló posteriormente, que se le llamó de los Atlantes Blancos, que en un texto de una contactada llamada Belicena Vilca, que pertenece a un linaje indígena, ella canalizó, no sé de cuándo es este libro, pero es de hace muy poco, o sea, ella empezó como a divulgarlo hace muy poco, al menos a mí me llegó hace muy poco, y habla específicamente de los Atlantes Blancos, y de toda la, la, la deturpación, podríamos decir, de toda la degeneración que provocaron los dogmas de Orión, principalmente de ese sector, para transformar el concepto de, de lo blanco contra lo negro, y el racismo, simplemente, porque están involucradas etnias de la casta de Atari, y los, que son negros, y los humanos de cisne, principalmente, ellos más o menos tienen como una, se ven envueltos en una cuestión política que no tienen nada que ver con uno ni con el otro. Entiendo, sí. Ese es más o menos el contexto. Ok. Bueno, interesante todo este tema que trajiste, ¿no? De esto de las, me viene la palabra pacificar, ¿no? O cómo podemos convivir, o cómo podemos integrarnos, ¿no? En esa separación, pero eso no es una separación, digo, yo creo que no es a propósito, sino una separación de que esas, esas, esas estructuras que crean vida, cómo, digamos, son capaces de manifestar la vida y sus proyectos, ¿no? Sus proyectos raciales o de genética, cómo se manifiestan, ¿no? Y cómo han sido capaces de desarrollar estas etnias, razas, bueno, hablaste de las siete razas raíz. Entonces, este, cómo esa parte, nosotros, por memoria celular, lo que mismo que hablaste, ¿no? De, de, de Orion, de toda esa separación, ¿no? De quién es mejor, ¿no? De quién es mejor racialmente. Y es como, ok, tenemos, estamos en esta experimentación, ¿no? Estamos en un cuerpo, tenemos una piel, un color de piel, tenemos una contextura, que no me hacen ni mejor me peor, ¿no? Que el otro, por lo menos yo lo veo así. Es como que puedo ver toda esa, digamos, holísticamente, que estamos aquí, en esta experiencia, y, y que sí, los dogmas están, digamos, en nuestra memoria celular, cómo todavía nos llevan a, a esa separación de esa lucha, a esa violencia, que ahora estamos como observando, ¿no? Entonces, al observar nosotros, qué posición tomamos de todo esto. Claro. Es, eso que tú detallas ahí, es propio de la naturaleza de la, de los humanos de, de cisne, que superaron conflictos con la dualidad. Entonces, eran grandes pacificadores, y apadrinaron muchos mundos. Ellos son más o menos lo que se les ocurre, la primera idea de desarrollar el concepto de fraternidad. Eso es más o menos lo que a nosotros nos han ido mostrando. En el fondo, eh, y, y son fraternidades según la experiencia, según la densidad. Es importante explicarlo. En la matriz de densidad del, del consejo andromedano, lo que pasa a los andromedanos, la matriz de densidad es totalmente diferente a como nosotros la entendemos. Ellos hablan de quince dimensiones y de cinco densidades. Entonces, hay que imaginar, esto es para entender el tema de la fraternidad. Los andromedanos hablan de esto, hablan de tres, 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 cinco o tres quince. Entonces, primeros tres niveles, primera densidad. Ahí estaríamos nosotros, en la primera densidad, entre la primera y la segunda. Tercera, cuarta y quinta dimensión, que no tiene que ver con la cuestión física, sino que tiene que ver con cómo yo comprendo el mundo, la dimensión, altura, profundidad, ¿cierto? Van apareciendo otros parámetros más arriba. La tercera, la cuarta y la quinta sería la segunda densidad. La séptima, la octava y la novela, ¿sí? Sería la tercera densidad. La décima, undécima y duodécima, la cuarta densidad y la quinta densidad estaría en ese trece, catorce, quince CD. Con minúscula, pongamos, para hablar, para diferenciar dimensión de densidad. Entonces, cuando nosotros llegamos a la quinta, en realidad estamos yendo a la quinta densidad, desde el punto de vista andromedano. Eso es reinteresante, porque conecta con algo muy específico que dio la idea primordial para que los humanos de Cisne, probablemente fue así, no tengo el dato exacto, pero probablemente fue así. Ellos al alcanzar el nivel intergaláctico, en la 15D, más o menos, donde conectan el estado andrógino del ser con su fuente yo soy, y logran entrar en el aspecto monádico, después de eso, o sea, entran en su matriz avatarica y van, o sea, supramonada, el aspecto supramonádico, monada, avatar, supramonada. Ellos se encuentran, con la sorpresa de que habían otros mundos, como los canopianos, como los Isar, que encuentran también esa experiencia y se conectan, forman la llamada fraternidad cristal. Esa es la fraternidad cristal, y toda esa energía tiene que ver justamente con esta frecuencia. Entonces, ese es en el nivel de décima, décima, duodécima dimensión, más o menos, en la experiencia de ellos. Entonces, ese es un nivel, un nivel de trabajo de ellos. Pero cuando tienen que descender a los mundos y empiezan los procesos de operación rescate, con las 49 federaciones sistémicas y posteriormente las 22 delegaciones, que son más cercanas a nuestro tiempo, se genera la necesidad de ellos densificarse y transformarse en maestros avatares, y empiezan a encarnar con programas avatáricos, los de CISNE, en los mundos que necesitaban ayuda a través de otra fraternidad, en un nivel de séptima, octava, novena, más o menos, más para abajo que para arriba, de arianos, los famosos arianos nórdicos y razas orientales principalmente. Entonces, se juntan, la fraternidad ariana junta a los aldebaranes, a los DENEV y a los alfa centauros principalmente, más o menos por ahí. Sin considerar a los arianos canopianos también, que están más o menos en la misma frecuencia. Esa fraternidad ariana es la que ingresa con un contacto ya más directo y está mucho más involucrada con la Tierra. En el proceso que hablamos en el live anterior, donde dejamos el tema de los elfos ahí latentes, que empezaban a mezclarse acá, ¿cierto? Con las matrices de aldebarán y la fraternidad ariana da el soporte para que el transporte de las almas de aldebarán, cisne junto a los seres de Hércules, ayudan en el soporte de transporte de las almas de aldebarán hacia la Tierra. Son los participantes activos de ese proceso. Entonces, ellos también están involucrados con los elfos. En general, la fraternidad ariana, parte de Cisne. Ok, aquí hablaste, ¿no? Ahí comentaste sobre las estructuras que, digamos, son las encargadas de traer, digamos, esta vida, energía, en materia. Sí. Entonces, ahí estamos hablando de la Orden Boronandec, ¿verdad? Digamos, los proyectos de la Orden Boronandec denso, ya densificados. Boronandec ya está más allá del nivel de fraternidad cristal. Es otra estructura que ya tiene que ver con la bajada de la información de lo, digamos, de lo increado a lo creado, a niveles materiales. Entonces, el Boronandec forma el espacio, podríamos decir. Al crear el espacio, crea el tiempo. Entonces, ellos son los dueños de los portales, porque controlan el... Ok, porque claro, ahí se me venía, ¿no? Cómo estas energías hacen estas creaciones y cómo estas fraternidades, en esas uniones, porque claro, fraternidades, la unión, ¿no? De diferentes, qué sé yo, no sé, puntos de vista, diferentes estructuras, diferentes genomas, no sé, razas. Para que, digamos, el motivo era la operación rescate de estas almas que empezaban a, digamos, ser trasladadas de ese inmaterial a lo material. Claro. Pero lo más específico es el transporte de los genomas desde un sistema solar a otro para que empiecen los ciclos más encarnacionales. En un proceso de características evolutivas. Tiene por qué la fraternidad cristal funciona, no la ariana, subiendo un poquito al tema de la fraternidad cristal, es un proceso evolutivo, porque el proceso de ascensión de planetas como Canopus, de los planetas de Canopus y los planetas de Isar, estuvo principalmente, y en Sidney, hasta cierto punto, está principalmente ligada a la conexión con el aspecto intergaláctico de los planetas morontiales. O sea, el planeta Tierra, por ejemplo, tiene su planeta morontial y tiene la capacidad de conectarse a esos niveles. Entonces, ahí ellos dan el propósito. Entiendo. Bueno, me acuerdo ahora de lo que está escrito en el libro de la superconferración Orden Lanorandec de Rodrigo Romo, que, digamos, es la fuente donde nosotros vamos partiendo desde ahí, vamos desdoblando toda la información, que, digamos, que tiene que ver la estructura de los arbóreos en esta conexión, digamos, de los mundos, digo, los planetas morontiales, porque son, digamos, los que hacen el entrelazamiento de la información, son los primeros que se crean en los universos, en los mundos, en los planetas, esa estructura, digamos, arbórea, para que permita, digamos, la conexión LAN, de red, digamos, de conexión, ¿no? Y que para que esa misma estructura haga la, lleve la información, sea el que baje y suba, este, para lo que se esté necesitando, ¿no? Y esa conexión con la Orden Boronandec a través de estas estructuras, este, arbóreas, por ejemplo, que hay en Isar. Sí, porque lo que nosotros entendemos es que lo que hicieron los Boronandec fue tomar, plasmaron la estructura cristalina, propiamente de la estructura subatómica, y toman esa estructura, la comprenden, y con eso crean una forma de vida para insertarla en los mundos que estaban siendo creados, que estaban en un nivel plasmático, probablemente. Entonces, insertan estas redes, y eso da como resultado la estructura, digamos, el boceto de lo que son los vegetales. Serían como los... Entonces, el comportamiento que tenga eso respecto de la materia morontial, es lo que los Boronandec estudiaron, testearon, digamos, para después, y posteriormente, con el paso de miles y millones de años, eso se transformase en una gestación ya no vegetal, sino que pasan a otros niveles más de la estructura, propiamente, de los seres. Primero, los elogíneos, los cíclopes, Rodrigo Romo lo ha explicado mucho, para que tengan esa experiencia de conexión con esa red. Pero el sistema vegetal es el que permite tener la comprensión física de esa experiencia morontial, o sea, perdón, monádica. Es la mona, la que usa a la red cristalina para poder expresarse. Y luego, ¿cómo fue a aparecer los humanos? Claro, porque me acuerdo esto de la información del hilo de Ariadna, que es cómo esa estructura de almicacería va pasando por los procesos, ¿no? Primero, es, bueno, las rocas, todos los cristales en sí, después lo arbóreo, ¿no? Lo que es vegetal, el animal y después el humano, ¿no? Esto de ver la evolución de la conciencia, en realidad, cómo va, digamos, cómo se va el alma o la conciencia de ese espíritu, de ese ánima, va pasando por esos estadios, y, bueno, para llegar al ser de esto que somos, ¿no? Humanos, humanoides, y, bueno, y las razas, ¿no? Que quizás no tenemos percepción desde aquí, pero otras razas en otros planetas, que también experimentan quizás más o menos un mismo proceso. Sí, incluso es algo reinteresante, porque yo anoche hablaba con una persona que es geólogo, y me explicaba más o menos unos conceptos que tienen que ver con los fenómenos críticos de los procesos geológicos de la Tierra, y son totalmente anómalos. Dice que en eso no hay un estándar posible de entender cómo se producen los cambios de era, la gente que se va del planeta, o las expansiones extrañas, exóticas, de la vegetación en algunos momentos de la ciclicidad de los planetas. Entonces, es un fenómeno que está totalmente fuera de nuestra comprensión, y es un universo totalmente, impresionantemente vasto, sea la persona de 12D, 15D, o lo que sea, incluso para esos seres es impresionantemente complejo poder establecer una comprensión fenomenológica, valga la redundancia, de ese fenómeno, de los estados críticos de la materia. Es una cuestión que rebasa cualquier fraternidad, cualquier intento de poder encapsular esa existencia misma del aspecto objetual del planeta en sí. Claro, porque hay muchos factores, ¿no? Hay muchos factores que están involucrados y que no se tiene como un control de algo que se pueda predecir o saber puntualmente, porque es una, digamos, yo me imagino, ¿no?, como una, no sé, como una danza, como una cosa que se va dando también naturalmente, y eso escapa, digamos, a lo que nosotros podamos predecir con algo, con exactitud, desde alguna ciencia, ¿no? Que, de hecho, la ciencia es un ámbito predictivo. La ciencia, finalmente, la ciencia estándar busca predecir, aproximarse lo más posible a los campos probabilísticos, pero chocan en ese punto, en el sentido de que es una cosa tremendamente vasta. Y ese punto es interesante, porque da el entendimiento para que se den justamente estos proyectos encarnacionales en el nivel de fraternidad cristal, donde las seres que están en la experiencia básicamente no tienen una función específica, sino que simplemente están explorando y aprendiendo. A veces, nada más que eso. Es una cuestión que rebasa a nuestra comprensión estructurada de las misiones, los comandos. Es algo que va, incluso como muchas veces ha explicado el Rodrigo a través de la estructura Starrer y la Supra Confederación, ellos mismos están en la experiencia misma, entendiendo qué onda los planetas morontiales. ¿Qué onda esto? ¿Qué pasa con él? Porque estamos en distintas dimensiones al mismo tiempo. Es un campo de exploración puro. Claro, un campo de exploración, de investigación. Y esto me trae también a que, así como nosotros estamos observando ahora este contexto, cómo nosotros como humanos nos hacemos muchas veces tantas preguntas de situaciones que vivimos o que pasamos o que todavía no le encontramos, digamos, una claridad. Pero claro, es porque también nosotros mismos nos estamos explorando y nos estamos conociendo como humanos, digamos, como seres encarnados en este cuerpo y de cuáles son nuestras capacidades. Entonces, ahí donde yo, digamos, bueno, desde mi acompañamiento en las terapias, por eso es tan complejo mirar una cosita y por eso esta parte del cuántico, ¿no? Porque observamos algo y eso nos va llevando cada vez más y se va abriendo más, más. Entonces, es como tan infinito que algunas veces se escapa a nuestra explicación lógica o de conocimiento que podamos tener aquí, ¿no? En la Tierra o en la cuestión de la ciencia. Entonces, eso, como para que nosotros estamos encarnados, ¿para qué, digamos, nosotros estamos hablando de esto, ¿no? ¿Cuál es el propósito? Es para que podamos entrar en esa profundidad de conocimiento sobre... Sí, como para reducirlo mucho, muy, muy reducido, sí, creo que el tema es estar explorando algo que se nos escapa de las manos y que aprender, aprender, aprender todo el tiempo nada más de la Tierra, la Tierra. Eso me... Creo que por ahí... a través de la frecuencia de los comandos, de la fraternidad, la fraternidad ariana en la Tierra está involucrada, hay dos caminos que están súper conectados a esa fraternidad, que son los nórdicos, del polo norte, donde llega la casta a Kron, desde... que esa es la casta humana que le tocó el polo norte, digamos. Entonces, y también en el polo sur, lo que pasa es que está en la Tierra hueca, entonces, chambar y van al otro lado también, un poco eso. Pero principalmente arriba. Ellos tienen en su mitología el tema de Thor y Odín, que son tronos de nórdicos que se involucraron con los Aldebaran, o sea, que son de Aldebaran específicamente, que se involucraron con la gente de Cisna en alguna... en parte de su recorrido hacia la Tierra, que empezaron a encarnar con el proyecto de Hérpico y que desarrollaron todo un imaginario y también de disputas territoriales con los encarnados que estaban acá ya en la Tierra. O sea, que aparecieron después de que ellos estaban. En el fondo son los Anunnaki, que aparecen hacia alrededor de 432.000 años y empiezan a encarnar ellos en la Tierra. Onenki y Marduk principalmente. Entonces, Odín se enfrenta ideológicamente, obviamente, también físicamente, muy probablemente ya con el paso de la guerra que se empiezan a volver todos locos, se empiezan a agarrar las... a veces los vikingos y a veces toda esa estructura. Pero principalmente ideológico y de propuesta genética. Odín se enfrenta con Enki, que tenía sus bases en las 11 islas de la Atlántida, principalmente en Marruecos. Ayer conversaba con esta persona geóloga y me confirmaba que en el fondo es muy posible de que la Atlántida, una parte de la Atlántida haya estado entre Marruecos y Brasil, principalmente en esa zona, por cuestión de sedimentos volcánicos que se observan ahí claramente, pero que no habría sido una masa de como un continente, pero como Mu, por ejemplo. Que Mu, dice, es más posible que eso haya sido así. Pero la Atlántida pudo haber sido fácilmente un aglomerado, un archipiélago de 11 islas, porque se habla de los 11 pilares de Poseidón. Entonces ahí está Enki, están los proyectos de Enki. Odín se enfrenta con esa estructura y al mismo tiempo Odín también se enfrenta con otra estructura del primo, hermano, no sé qué será, pero de Enki que es el Lil. Y esa estructura está en Alaska, en la otra parte, en el templo de Arake, principalmente. Ahí, Odín. Y la otra parte es Thor trayendo el símbolo de las runas, ¿cierto? Que tiene que ver con el rayo, esa frecuencia tiene que ver con Thor. Entra también en un enfrentamiento con Marduk, que es que habitó Mesopotamia. Son dos procesos paralelos en lo que son dioses, pero que en realidad no involucraba que los seres humanos que estaban encarnados eran dioses, no, no, involucraba las patentes genéticas que estaban en disputa por quién, quién, de esta forma tenía el control de las experiencias dentro de este planeta con las características que tiene. Entiendo. Eso me... Guau, sí, la pregunta, ¿no? La pregunta del millón creo que es, ¿de quién somos propiedad? Digamos, usando este cuerpo, ¿no? Es como que te viene esa pregunta. biológicamente a mí me hace sentido la cuestión de las patentes biológicas, biológicamente, de que haya una, un tipo que en algún lugar se le ocurrió y dijo, mira, tengo este producto genético y va a funcionar, puede funcionar y lo van testeando. Entonces, algunos de esos funcionaron. Y, ser humano con dos pies y dos brazos y una cabeza, yo creo que es algo así, no le veo nada nada extraño eso, con sus telos y toda la cuestión de la parte de ADN que yo no comprendo mucho esa parte, pero es lo que es el comportamiento celular del cuerpo físico. Entonces, Claro, es que ahí creo que ahí donde entra esta parte de que cada uno de nosotros pueda ser observador, ¿no? De la propia experiencia que cada uno tiene y que pueda observar en ese contemplar sin que se produzca esa parte de apego, ¿no? Porque creo que, bueno, quienes estamos buscando, digo yo, ¿no? En mi caso, que ya estoy transitando, digamos, parte de mi alma es como, bueno, este ciclo, esta película ya se está terminando, entonces, bueno, a ver, vamos a abrirnos para dónde seguimos, con el entendimiento, con la conciencia, entonces es como, bueno, que cada uno de nosotros, eso va a depender de cómo el alma ha ido evolucionando, ¿no? Tras encarnaciones, tras encarnaciones, en otros lugares, también, en otras, digamos, en otros sistemas estelares, en otras galaxias, que, digamos, no estamos locos, que no estamos locos, y que, digamos, yo por lo menos para mí, esto está siendo como la aventura de recordarme, ¿no? En todas, en todas esas memorias para que después, bueno, y llegado el momento de dejar el cuerpo, de dejar la materia, es cómo pueda salir de aquí, ¿no? A ver, cómo pueda llevar mi conciencia de este recordar a la fuente. Y creo que un poco es eso, ¿no? Que, por eso el otro día yo estaba, perdón que hago este paréntesis, que compartí en mis historias la importancia de activar nuestras memorias cósmicas, bueno, quien está en ese camino, quien resuena, hay diferentes formas de que eso pase, este, bueno, ahí Gerardo es una de las personas que, con su presencia, sus conocimientos, abre estos campos a través del tarot, y, bueno, eso, invitarlos, quien resuene a que tengan la experiencia, muy linda, me abrió muchas cosas, es como que estoy, ya, sí, mira, acordé de algo, algo que era importante recalcarlo, lo estaba tratando acá de pensar y tú lo nombraste ahora, justamente, los oráculos, porque quiero llegar a eso, en ese se me fue el hilo, quería llegar a eso y ahora me hiciste acordar, justamente por esa reflexión que tú estás haciendo, que esta es la idea que nosotros vayamos reflexionando, entonces, porque esto, ayer lo conversaba también con mi amigo que en el fondo, es la reflexión, es el relato el que te va a dar los pasos de conciencia en una estructura que no tiene nombre, no es una red tanto, la red Mariel Gerardo, no, es lo que es, es una cosa que tiene una estructura que funciona, que se puede expandir, que es una siembra de reflexión y que va a donde tenga que llegar, porque el camino es demasiado largo, no estamos en condiciones de poder entender la majestuosidad de lo que significa tener la conciencia de un planeta, que es un ser vivo, es lo que nos queda camientos a eso, por eso, el tema de la danza, hay una vinculación súper específica entre el tema de la danza, del movimiento y el concepto de lo que se llaman los oráculos, que los aldebaranes tienen mucho que ver con eso, la estructura del tarot principalmente se desarrolló mucho primeramente en Aldebarán, que están de la mano con los cisnes, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué pasa con eso? Ellos traen el concepto de las runas, que antiguamente se ve runas, que en el fondo son estos 16 códigos, 13 más 3, que Belicena Vilca habla mucho de eso en ese texto, donde explica básicamente que el proceso de estos atlantes blancos, cuando, por ciertos temas, decidieron volver a Chambala, irse a la tierra hueca y dejaron a las personas que estaban acá previamente con los ADNs originales del IRA y de este proceso de los 3,2, perdón, este proceso anterior a los 3,2 millones de años, el proceso anterior, dejan a las personas encarnando en las comunidades indígenas del planeta, en la superficie, digamos, en el Midgard, ¿ya? O sea, Odín y Tor vienen del Asgard, la realidad de nosotros es el Midgard y la realidad intraterrena vendría a ser el Hel, que luego se distorsiona por los dogmas y el Hel es el infierno, ¿me entienden? no hay que ir para allá, no, no vayan al Hel porque se van a encontrar con el diablo ahí, ¿entienden? Entonces, los atlantes blancos van al interior de la tierra pero necesitan dejar algunos vestigios para que la gente en la superficie se comunicara con ellos. Estos vestigios, ellos los dejaron en los, lo tuvieron que dejar de una forma secreta, obviamente, en las autoridades de las comunidades indígenas, las castas, digamos así, sacerdotales, chamanes, machis, que tienen que ver con la estructura de las autoridades espirituales de las castas indígenas. Entonces, dejan algunas señales, una de ellas es el llamado pacto de sangre, donde dejan por linaje, por el, digamos, la cruza genética entre los atlantes blancos y los seres desde la parte indígena, se cruzan y generan castas. Esa es una forma, una forma, no como un conjunto de casta controladora, sino que es una casta por sangre que va transmitiéndose porque eran los más sabios de la comunidad en ese tiempo. Había otra forma de ver el mundo, estamos hablando de esto que estamos hablando desde más allá de los 16,7 millones de años, es antes de la llegada de la Tierra. Entonces, el proceso que se le encargó a los atlantes blancos de traer los genomas desde lo increado a lo creado, le llaman ellos. en el fondo son los Boronandek que se representan según lo explica ella en dos personajes, uno se llama B y el otro se llama Ivili. Eso no viene de Bilicen, lo vi por otra parte, B y Ivili. Ivili se encarga de los cuerpos físicos y B se encarga de los sustratos neurales, que es la misma estructura de los siete samuráis, donde está Chiba Hamaku y Jazz on Jazz en conjunto. Entonces, ellos hacen esa raza polar hacer la bajada para que surja el concepto de la hiperbórea. Los cisnes están directamente involucrados con esos atlantes blancos y al mismo tiempo están involucrados en la bajada de esa información, de esos cuerpos físicos iniciales y primordiales. Por eso tienen tanto cariño por la Tierra, por los seres humanos. Tienen mucho eso ellos, tienen mucho esa cosa humana. Claro, yo me imagino que es como si fuera que vos creas algo, creas algo y te enamoras de esa creación y te sientes porque pusiste todo lo que pudiste hacer, el entendimiento, la sabiduría, la voluntad, bueno, esto de que también somos parte de esa estructura. como humanos y cómo nos pasa eso también en nosotros. Sí, mira, y aquí, yo creo que aquí lo que hay que explicar es el proceso de la llegada de Sanat Kumara. Tología nórdica te lo explican como el concepto de Freya y Nabután. Sí. Nabután vendría a ser Sanat Kumara. Freya vendría a ser su complemento divino Lady Venus. cuando ocurre la explosión de Maldek hace 252 millones de años atrás, es un planeta que dejó basura de piedras ahí entre Marte y Júpiter y después fue por el desastre de Maldek. ¿Qué había en Maldek? Había gente de Aldebaran, había gente de Lyra directa y había gente de la Osa Menor, de Grassella y Notya. Entonces, todos ellos eran más o menos arianos, más o menos energía. Pero los Grassella y los Notya eran más o menos aviarios. Ellos les enseñaron las técnicas para construir pirámides y toda esa estructura. Esto lo repito de lo que pasa a Rodrigo Roma, él ha canalizado, pero lo quiero juntar con el concepto de la fraternidad ariana. La fraternidad ariana, cuando ocurrió esa explosión, ayudó a la evacuación. Esta evacuación se dio hacia Marte, hacia la Tierra y hacia Venus. Después, por memoria celular, ocurre lo mismo en Marte, se pitean, como decimos acá en Chile, se pitean la atmósfera, hacen pedazos, Marte queda sin atmósfera. Nueva evacuación para la Tierra y para Venus. Y después, en Venus, que es el proceso más cercano, hace más o menos 16,7 millones de años, fíjate que estamos saltando de 252 millones de años a 16,7 millones de años, la fraternidad blanca hace un movimiento de comando temporal y traspasa esto de 252 millones de años a esta línea de acá. Traspasan técnicas de portales del tiempo. Sí. Entonces, a través de las pirámides y todo ese tipo de cosas, se hace un trasplado, todos para allá, todos vayan para allá, los llevamos a través de distintas técnicas. Entonces, en Venus ocurre el mismo proceso que en Marte, pero debido a una guerra con razas reptilianas que invaden el planeta, etcétera. Entonces, ahí Sanat Kumara toma las riendas de su humanidad, la trae para la Tierra y se encuentra con los agartianos que ya estaban acá en el proceso que te estaba comentando recién. Agartianos de la Tierra Hueca. Antiguamente la Tierra Hueca no se llamaba Chambala, se llamaba Agarta. Entonces, él se encuentra con todos esos seres humanos de la superficie y con los intraterrenos que eran más o menos reptilianos. Y están en común sociedad con los atlantes blancos. ¿Me entienden? Reptilianos no de la casa del Drácula Nú, reptilianos de la Tierra, originales, los dinosaurios que nosotros vemos así. Esa es la estructura. Y ahí se junta Sanat Kumara, Nabután, Freya, se juntan con los seres que eran los dueños del planeta, los Melquisedec de acá, que en el fondo eran las que se llaman de Naná, Naná Buruqué, principalmente ella, era como la regente planetaria. Y ahí fundan Chambala, y fundan esa fraternidad blanca hace 16,7 millones de años. Entonces, toda esa información, los atlantes blancos, la tenían que mantener viva en conexión con las comunidades indígenas. Y para hacer eso, desarrollaron un concepto del pacto de sangre es una cosa, pero también desarrollaron otras herramientas. Una de ellas fue que les pasaban la llamada piedra de Venus, que es una piedra de color esmeralda, a las personas que eran descendientes directas de los linajes por sangre que estaban comunicados con los, por ejemplo, como los Incas. Esto me hace acordar a lo que hace Samuel Valdivia, que él trabaja con esta esmeralda blanca, perdón, esta esmeralda verde, es una piedra. Andaras, creo que se llama. Las andaras le llama él. En realidad, es más o menos la misma estructura, eso vendría de su totalidad, probablemente, él siendo probablemente linaje, no sé si, yo no conozco la historia de él, pero probablemente linaje directo de estas castas sacerdotales de los Incas, muy probablemente, no lo sé, tendríamos que confirmarlo hablando con él. Sí, después lo invitamos. Claro, claro, pero nos hace, a mí me hace mucho sentido la energía de él, a ti también, entonces, como que podemos llegar a ciertas reflexiones más profundas si entendemos esto. Entonces, para hacer, el tema de Freya y Nabután, que es Sanat Kumara y Lady Venus, Nabután, que sería Sanat Kumara, es quien principalmente estuvo, tuvo la idea de que para mantener el contacto él también diseñó una estructura porque finalmente todo esto se trataba de mantener la memoria de la estructura genética a través de la piedra. Entonces, ellos hablaban del símbolo de la serpiente, de comprender el símbolo de la serpiente, de las dos S que hablábamos en el año anterior. Entonces, en el año anterior nosotros hablábamos del proceso más cercano a nuestro tiempo donde las dos S se transformaron en una cosa nada que ver, pero en realidad son las dos hélices del ADN. ese símbolo de la serpiente original tenía que ver con el entendimiento, la comprensión de las personas que realmente estaban buscando su origen, ahí se les revelaba esa información. Este es el punto, Mariel, ¿cómo se les revelaba, cómo se le ocurrió a Nabután que es Sanat Kumara crear una estructura para que se estableciera y se mantenga esa comunicación? él creó las runas para eso y las runas principalmente son una estructura de 16, yo no sé si son más, pero originalmente lo que explican es que son 13 más 3 donde estas runas representan movimientos de los pájaros, se llaman la lengua de los pájaros y dicen que quienes dominen la lengua de los pájaros, que es una de las formas, van a tener la posibilidad de acceder a la comprensión del símbolo de la serpiente, la comprensión original de su genética en el fondo. Y después aparecen las otras órdenes con los golen que se transforman en los posteriores jesuitas y generan el discurso de que el símbolo de la serpiente era un malvado ser, la anaconda, la boa. Sí. Que se me explica para todo. Claro, hay mucha información, digamos, ahí, de contrainformación, ¿no? Respecto de toda esa ancestralidad, porque digamos, yo me considero y cada uno de nosotros somos bibliotecas andantes, cada cosa creada aquí tiene su historia, tiene su origen, tiene su mutación, ¿no? Este, pero cómo algunos sectores, algunas historias se contaron, se transformaron para para que nos olvidemos de nosotros mismos. Claro. ¿No? Pero cómo estos seres se las ingeniaron, bueno, pudieron saber un poco qué podía pasar, ¿no? cómo podemos tener esa conexión, cómo, de qué manera nosotros logramos la conexión con esto que hemos creado, cómo hacemos esa simbiosis, ¿no? Claro. Eso fue una idea genial, porque finalmente está el principio de los oráculos, nosotros le llamamos tarot, pero en realidad son las fuerzas, las fuerzas cósmicas que en un momento determinado del año están direccionadas en un cierto sentido, entonces tú puedes usar esa fuerza para transmitir un determinado tipo de información. Eso los indígenas lo saben, cuando construían los dórmenes, los Machu Picchu, todas las estructuras estaban alineadas con Canopus, con Sirio, con Orión, eso ocurrió en el pasado, hay vestigios arqueológicos de eso en distintos lugares del mundo. Sí. Hay un comportamiento en función de la transmisión de la información a largas distancias que está directamente involucrada con los oráculos, porque los oráculos tú desarrollas procesamientos complejos que no solamente son horizontales, no se ve el pasado y el futuro y tengo qué me va a pasar con esta vez, no, también es vertical. Claro, ese es el momento presente aquí ahora, todo sucediendo en este momento. Claro, y finalmente el mensaje de un buen tarot, de un buen oráculo en general, yo diferencio el tarot del oráculo, el tarot es una herramienta, pero el oráculo es más amplio. Claro, lo mismo que serían los bucios que usan aquí en Brasil, que sería también otra forma, ¿no? Las conchitas, todo eso, claro. Entonces, el concepto de oráculo en la física estándar hoy día está asociado a los qubits. Los qubits son estructuras cuánticas que en el fondo permiten almacenar información en un momento determinado, pero por ejemplo, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, no sé, pero siempre 0 y 1, que resuelve el problema de la linearidad, donde yo no puedo tener distintas capas en un mismo momento. Entiendo. El qubit almacena eso. Entonces, a eso los físicos, los físicos le llaman oráculo. Entiendo. Claro, es como tan, digamos, poner mucha información en una, en un, comprimir, digamos, esas carpetas que se comprimen, que comprimen toda la información para después desplegarla, ¿no? Después se despliega de ahí. Claro. Entonces, Sanat Kumara, Nabutan, como le llaman ellos, que en las culturas, por ejemplo, de los huarpes del centro de Argentina, le llaman mucho, que son los diaguitas, principalmente ellos, los huarpes son los originarios, más atrás, los comechingones, que están conectados con Erx. Ellos principalmente también desarrollaron una mitología en torno a un ser que vino, les dejó una cosa para que se acortaran de él y que les dijo que iba a volver, que es el Muchuk Ruma, creo que es el Muchuk Uma, una cosa así, tiene un nombre, Chumuk, tiene que ver con las lenguas que hablan ellos, que son dos lenguas, el, no me acuerdo en este momento, pero son, el Miskayake es una y la otra, no me recuerdo bien, pero son dos lenguas, los dialectos que tienen ellos, donde, tremendamente conectados a la historia de Sanat Kumara, es más o menos la misma historia, entonces que bien, Hablando de lenguaje, me suena, digamos, el Quechua, ¿qué tiene que ver con todo eso? El Quechua es, mira, aquí vamos a ese tema, lo que pasa es, cuando él habla de la lengua de los pájaros, en realidad, lo que trató de hacer es de generar este mapeo de los distintos comandos estelares, entonces, tenés el, y acá en Sudamérica, por ejemplo, tenés la perdiz, que es un animal sagrado de los pueblos de Aguita, los pueblos de Guarení, que hay muchas frecuencias, que dibujan permanente la perdiz en su cerámica, eso tiene que ver con la ancestralidad, porque tú estás más o menos conectado con esa zona, en el sur de Chile, tenemos a los mapuches, los mapuches tienen como animal sagrado a la codorniz, que es un animal que tiene un penacho aquí, no sé si tú te acuerdas de Marcelo Sala, que le llamaba, que los argentinos lo idolatraron mucho, el chileno le llamaba, entonces, esto no tiene nada que ver, pero con la persona que conoce se va a acordar al tiro, cuando el tipo hacía un gol, se iba a la esquina y se agachaba como gallina, así, 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 eso es un recordatorio, porque él era mapuche, de su, de linaje mapuche, y de un grupo muy específico de los mapuches, de un ser muy especial, algunos relatores acá en Chile lo compararon con el cacique Calfucura, que significa piedra azul, entiende, está el tema de las piedras y del traspaso generacional siempre involucrado, pero una de las cosas que, volviendo al tema, una de las cosas que está vinculada a la, a también, a transformarse en este recordatorio, es justamente este tema de los pájaros, de estos trece pájaros, entonces, los golen, los jesús, todos los jesuitas, todos los romanos, todos para después, tomaron toda esta información y empezaron que había un cisne negro, el cisne era negro, que la perdí, ¿me entiendes? desvirtuaron todo, los quechuas, deberían, deberían tener la energía del cóndor, principalmente, debería ser más, eso, el cóndor es negro, de por sí, no tienes como, de cierta forma, puede ser cóndor, de cierta forma, a nivel de relato, como que les hace la contra por la naturaleza misma, de su energía, o sea, no lo pueden modificar, ¿entiendes? Sí, sí, y ahí también viene como, un entendimiento, de por qué, digamos, se dice que este planeta, tierra, morcial, es el planeta como laboratorio, y es el crisol de razas, y de toda esta diversidad, biodiversidad, tanto en razas, como en ejemplares, de, qué sé yo, no sé, de tanta vegetación, de tantos climas, entonces, y por qué también, cada alma de nosotros, tiene una afinidad, sobre determinados lugares, sobre determinadas costumbres, sobre determinadas cosas, que hacemos, y esto también tiene que ver, con nuestra ancestralidad, ¿no? Sí, mira, en este libro, de estas memorias, de la, yo no me acuerdo si es la Belicena Vilca, la que lo escribió, pero, son las memorias de una persona, que en sus últimos días, compartió toda esta información, de su linaje, entonces, la persona, básicamente, cuando, deja un tema muy claro, al principio del libro, en las primeras cien páginas, un libro que tiene, como seis mil páginas, una cosa muy extensa, pero, principalmente, la sustancia, como en cualquier libro, siempre está, como en las primeras páginas, y al final, una cosa así, entonces, el, no, no es por parafrasear el libro, pero lo que aparece ahí, es súper evidente, de cómo, uno puede restablecer, esa conexión, dicen que, cuando la, ellos dan como este mensaje, dicen que, los atlantes blancos, dicen que en el fondo, que es de Dene, para, para, hagamos el símil, de esa energía, entonces, cuando ellos dicen esta cosa, que en el fondo, ustedes comprendan, el símbolo de la serpiente, pero no, como se lo han enseñado, ¿me entienden?, un poco eso, lo comprendan de verdad, que en realidad, simboliza la serpiente, y logren, danzar el símbolo, de la serpiente, más o menos, el mensaje que dan, van a poder entender, lo que significa, el símbolo de la serpiente, entonces, uno, la asociación lógica, que hace, es que las runas, son simplemente movimientos, en el movimiento, eso existe, de hecho, en el hermetismo, de las runas, hay unas runas, que se practican, en el Alto Bolivia, o Perú, hay, hay videos sobre eso, donde ellos, practican las runas, hacen las posiciones, igual que la, es muy literal eso, pero, es válido, porque es una forma, de, 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 de dar a entender, por esencia, que se está buscando, esencialmente, el origen, y la acción, con los hiperpolios, y con estas razas polares, eso, y a eso, ellos le llaman, la fraternidad blanca, no es el grupo, de personas, o de entidades, son ayudantes también, Sanacumara, la enduce, la dama de telos, por ejemplo, son, Kutumi, todos estos seres, son referentes, digamos, referentes, pero, principalmente, lo que ellos transmiten, es que, el, la persona, que logre, ese estado genético, va a poder tener, una experiencia, reveladora, en su vida, que es interna, y a ellos, ellos le llaman, la fraternidad blanca, ellos son los, ¿me entienden? No tiene nada, que ver con la raza, no puede ser cualquier persona, de cualquier raza, de cualquier religión, de cualquier sexo, da lo mismo. Claro, porque, ahí se despierta, como, el código, digamos, que tenemos, al estar encarnados aquí, esa memoria, se, se despierta, de alguna forma, y, se empieza, digo, yo, en el caso, una experiencia, estos últimos tiempos, de, esa, digamos, conexión, de la que vos estabas hablando, a nivel, de mona, que no puedo explicar, con palabras, lo que se siente, es una conexión, sublime, que no puedo poner, en palabras, no sé, no tengo descripción, del sentimiento, que, pasa, digamos, en mi todo, mi ser, y, creo que, bueno, es un poco eso, ¿no? Lo que vos, estás hablando. Sí, es un poco eso, porque ellos, sitúan a la danza, como una de las, de las, de las técnicas, particularmente especiales, para restablecer, esta conexión, con la, con los pueblos hiperbóreos, y finalmente, con la cúpula de cristal, principalmente eso, con la estructura, ya, de los comandos estelares, entonces, eh, que es, que es la estructura, de la fraternidad cristal, son las pistas, que ellos van dejando, van dejando, para que, sus personas, descendientes de Maldé, los maldequianos, en este segundo proceso, de los, de la gente, de Dene, y de Hércules, que ayuda a la gente, que trae a la gente, de Aldebarán, para la tierra, ese es el segundo proceso, y el tercer proceso, ya estaríamos hablando, de lo que, más o menos, cuál es el tema, hoy día, que ya tiene que ver, con la recuperación, de, de estas, eh, no tiene que ver, con la, con una estructura dogmática, no tiene que ver, con una, con un modelo a seguir, tiene que ver, con una experiencia interna, de poder, entender, ese, como lo llaman ellos, y literalmente, el símbolo de la serpiente, y ahí entra todo el tema, de la, de la yoga kundalí, o la energía del cuerpo físico, para poder tener, ese chispazo, y tener, ese momento, como, ese es tu, ese, 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 no, no lo puedes explicar, porque está en otra, está en otro tiempo, tiene otras leyes, tiene otra, es un momento. Claro, es, es este, justo acabas de decir algo, ¿no? Yo tenía, tuve una conversación con una persona recién, y me preguntaba, el tema, ¿no? De las mujeres, ¿no? Esta, parte del sacro, eh, cómo, nosotros, eh, podemos despertar, esa, esa kundalini, digamos, o esa energía vital de creación, y porque en el sacro está, digamos, este, en el sacro está codificado, lo que vamos a sentir como satisfactorio, como, como disfrute, y como deseo, ¿no? entonces, deseo en cualquier sentido, entonces, al conectar con nuestro cuerpo, en ese, en ese nivel, de profundidad, pero, pero no porque alguien, claro, alguien te lo dice, pero el tema es la experimentación por sí mismo, que cada uno de nosotros, empieza, a experimentar, en el propio cuerpo, esa conexión, en cada, en cada parte del cuerpo, y cada parte del cuerpo nos trae información, y ahí donde, yo le hablaba del sacro, ella me preguntaba, entonces, yo, por lo, por lo que yo experimento, cuando danzo, se decía que esto de la danza, se abre una expansión, y un sentimiento, de, todo está bien, digamos, como que, no, no, no necesito nada más que ese momento, aquí ahora, entonces, creo que ese es, ese sentimiento de, no sé, de plenitud, de epifanía, de, de que se explota todo, y, todo está bien, ¿no? Salimos de la parte lógica mental, y hacemos una conexión visceral, con la fuente, no sé, siento así. Sí, vamos, a un nivel de mental superior, es otra frecuencia, ahora, el, se te está cortando, un poquito Mariel, ahí, ponle la atención ahí, para que no se te corte tanto, se te está cortando un poquito, ah, súper bien lo que explicaste, recién, ¿qué pasa? Ahí de, ajustarlo un poquito, dale, mira, entonces, la estructura de la, vale, actualizándolo un poquito, el proceso actual de la gente, que tiene que ver con la constelación del cisne, va a tener mucho que ver con los intraterrenos, los antiguos de la tierra, que ellos los llaman, digamos, a los liranos originales, que estaban en el Midgar, en la superficie, ellos le llaman principalmente, los, los hijos del sol, que son los incas, incas, significa hijo del sol, no sé, Samuel Valdivia también habló una cosa súper interesante, el otro día, que hablaba de la, de los, estos incas antiguos, solarianos, ¿cierto? o los jatas también, que le llaman, que son los originales antiguos, de la primera raza raíz, y, estos incas sumerios, y este es el otro proceso, en el cual nosotros estamos ahora, más o menos resolviendo, en el fondo, este proceso parte, los trece mil, doce mil años, más o menos, que es la, la post-atlántida, el post-hundimiento, cuando ya empiezan las aguas a regularse, empieza, llega la orden de toda la tierra, instalan el Machu Picchu, y todas las ciudades, digamos, los centros para poder seguir en conexión con la parte estelar, las estructuras orgánicas, para, para de cierta forma, tener estos contactos, para mantener este recuerdo también, que los golen, y otros, otros seres, mandaron a destruir incluso, así como explica a veces Rodrigo, que estos tipos, aquellos, entraron en la, mandaron a destruir las esfinges, a cortarle la nariz, porque se notaba mucho que era negro, o era felino, una cosa así que le explica, bueno, esos son mandatos de estos tipos, para, para borrar la, la estructura, que dejaron justamente estos atlantes blancos, pero que se entienda, nuevamente, no son, no es que sean blancos de piel, tiene que ver, con la estructura solar de ellos, son hijos del sol, principalmente, entonces, la, estos incas sumerianos, vienen a ser, los que están ya, mezclados, técnicamente, con las estructuras de Enki, Marduk, y Elil, entonces, son en, principalmente Marduk, ahí entra la estructura, de los sumerianos, eso después, Samuel, les llama, los incas sumerianos, los incas sumerios, esa es otra estructura, donde ya, los conceptos religiosos, que se fueron instalados, en Egipto, de forma limpia, podríamos decir, se empiezan también, a deformar, y surgen, toda la, la, la tormenta, de símbolos, el símbolo este del ocho, del infinito, que simboliza en el fondo, los ciclos encarnacionales, el símbolo del ocho, debería estar asociado, de cierta forma, a la doble, debería ser más una, más abierta, no sé si tenga que estar cerrada, ¿me entiendes? Creo yo, creo yo, ahí volvió, y lo otro, este tema de las cruces, ¿me entiendes? Que es, es súper interesante, un símbolo aquí, que, que, podríamos, podría ser de cierta forma, una de las cosas, que se podría rescatar, de todo eso, que es el símbolo del árbol, que en muchas culturas, está presente, que es lo que hablábamos, el árbol, el Ligdrasil, la vida, en el fondo, ¿cuál fue el problema, de los seis mil, siete mil años, hasta acá? ¿Cuál fue el gran problema? Que en el fondo, ellos instalaron este tema, de que, el Nabután, el Sanat Kumara, en el pasado, se le había dado, a elegir entre comer, estaba el árbol del bien, y del mal, y estaba el árbol de la vida, la Biblia lo explica eso también, entonces, el árbol de la vida, es el pacto por sangre, es directo, pero no solo la sangre física, solamente, también, pero tiene que ver con otra, con la experiencia, de la fraternidad blanca, que explicábamos recién, pero el árbol de la vida, dice que no coman del árbol de la vida, pero le echan la culpa a la serpiente, en la Biblia le echan la culpa a la serpiente, la serpiente no tiene nada que ver, en el fondo, el problema de comer del árbol de la vida, tenía que ver con que las personas, que accedieran al entendimiento, de lo bueno y lo malo, iban a entrar, en una dialéctica, iban a entrar en esta cosa, de que yo tengo la verdad, tú tienes la verdad, y, ¿me entienden? Es el, el petróleo, de las religiones, el árbol del conocimiento, que viene del mar, entonces, ese tema de los árboles, es un factor común, en muchas culturas, en el Líbano tienen, me parece que el ciprés, en la cultura hebrea, tienen el candelabro, este que en el fondo, tiene que ver con el derramamiento, del aceite de oliva, se baja en la, el, el hidrasil, mismo de los nórdicos, el, 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 en los mapuches, también tienen el canelo, todos tienen un árbol, los, los que hablamos, los cunas, en el live anterior, también tienen una, un helecho, que es especial, los, los neosalandeses, que es la energía más lirana, canopianos, y sirio alfa, más o menos a frecuencia, porque vamos a hablar luego de ello, tienen el, el helecho de plata, siempre es un, un árbol, eso es un factor común, reinteresante de analizar, eso, es, sería interesante poder, reconocerlo, pero como un aspecto fenomenológico, que involucra, el contexto de lo vegetal, directamente vinculado a esta fraternidad cristal, que pasa con esta cuestión también, para cerrar, cuando la, la federación ariana, entra en contacto con la tierra, lo que hacen es justamente, entrar en contacto con estos hijos del sol, de todos estos atlantes blancos, que tenían canopianos, que tenían andromedanos, lo que hablamos en el live anterior, principalmente la casta arián, tenían esa estructura, pero al mismo tiempo, tenían también arturianos, y los arturianos eran muy antiguos, pero los arturianos estuvieron interesados, en ese proceso, de las redes cristalinas del planeta, sobre todo los isar, no sé, fraternidad blanca, arturianos, y los maestros, de cisne, forman una agrupación específica, que se conecta, con el llamado comando temporal, del proyecto de la fraternidad ariana, que está involucrado en la tierra, que se llama el proyecto Aldebaran, que es, específicamente, el rescate de la conciencia, de los elfos, específicamente, eso. Wow. Sí. Ahí, más o menos eso. ¿Se me escucha bien? Porque estoy con los datos, no volvió el wifi. Sí, trata de, mira, te puedes poner un poquito más lento, y ahí no se te va a cortar tanto. ¿Más lento? Sí. Ahí no se te va a cortar tanto. Ok. No, hablaste, hablaste de, los arturianos, ¿no? En estos proyectos que se involucran, su frecuencia, digamos, su energía, en qué, digamos, les interesa aprender, ¿no? O cómo ellos pueden dejar también sus legados, en esos genomas, ¿no? En todo lo que, en los de cada proyecto, ¿no? Que se va desarrollando a nivel estelar. Entonces, porque, por ejemplo, a mí me preguntaban, ¿no? Bueno, pero los arturianos, sí, es una raza, pero también los arturianos, son, como una raza, que se, como que se adapta, o como que también entran, a experimentar, en cuerpos, de, de otras creaciones, ¿no? Simbióticas. Simbióticas. Claro, a eso, en la arometría, lo definen como la orden chantara, y la orden chanzara, son seres que, se consideran de acción monádica, en la 3D, son muy evolucionadas, porque están, traen la monada, a la tierra, pero, lo interesante de entender, es, mira, esa vinculación, entre el aspecto, de la estructura cristalina, que da origen, así, fenomenológicamente, desde esta teoría cosmológica, al concepto, de los vegetales, y cruzar eso, con el tema, de los árboles, ahí, volviendo al tema, de los árboles, el hidrasil, de los nórdicos, el árbol de la, del conocimiento del bien y del mal, el árbol de la vida, etcétera, el candelabro hebreo, etcétera, 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 y cómo, eso se transforma, en una herramienta de dominación, y de control, cómo lo deforman, por ejemplo, puede ser, positivo o negativo, a mí me da lo mismo, pero por ejemplo, el nombre Brasil, tiene mucho que ver con eso, que lo estuvimos estudiando también, el pavo Brasil, que es un árbol también, que de ahí viene el nombre, Brasil, fíjate cómo, esos códigos, están involucrados, en la, en este proceso, este proceso, de proliferación de la vida, pero hay comandos específicos, que están trabajando con eso, que son los arturianos, la fraternidad blanca, reitero lo que decía, la fraternidad blanca, este grupo, de los maestros, de sexta y séptima dimensión, de DENE, de Cine, y de Cheddar, todos ellos, ayudando al proyecto Aldebaran, del comando temporal, de Florank. Claro, ahora entiendo, por qué, claro, esto, esto me viene, como a entender, en mi caso, por ejemplo, en mi proceso de evolución, que yo estoy accediendo, a comprender, comprender el motivo, por el cual, mi alma, entró a encarnar, en la tierra, que es un poco, lo que mis jerarquías, me hablaba, me decía, que comprender, el motivo, la causa, por la que nosotros, entramos a encarnar, aquí, tiene que ver, con nuestra misión, o nuestra, digamos, esa información, que está ligada, a ese momento, que nosotros empezamos, a entrar en el ciclo, de encarnaciones aquí, y como ahora, ese, digamos, este presente, digamos, hacer esa conexión, de esos momentos, nos ayuda, a, digamos, a comprender, nuestra evolución, al Mika? Y a comprender, los pasos siguientes, que, como un plan, digamos, que traza nuestro mentor, nuestros, nuestros guías, para seguir, es que también, es la voluntad, de la mona. Sí, eso es lo que hablábamos, anoche con, con mi amigo, que en el fondo, hay una, en este momento, hay una problemática, súper fuerte, a nivel político, en las misiones, hay proyectos, que fracasaron, ya no van a, es lo que ha dicho, Rodrigo, muchas veces, entonces, ¿qué te queda? Te queda tierra, con su estructura morontial, y la posibilidad, de experimentar, eso libremente, entonces, eso es, si nosotros vamos a querer, una frecuencia más arriba, en el fondo, tenemos que probarnos, a nosotros mismos, sin nadie que nos guíe, en el fondo, aquí, aquí los quiero ver, o sea, conéctense con la tierra, a ver, este canopiano, vaya con la tierra, hágalo, a ver, hágalo, hágalo, con los colombianos, ¿me entiendes? Entonces, es, no es llegar, de cierta forma, decir como que, está todo, o sea, hay, lo que sí está pasando, y en esto le cuento muchas razones a Samuel, que estaba hablando ayer sobre el tema del tiempo, es que hay un ajuste, pero hay que proponer, este es el momento de, es que nosotros, creo que en este momento, estamos como, despertando, las memorias, en cada uno de nosotros, recordándonos, que, nuestras capacidades, nuestras habilidades, nuestra frecuencia, digamos, es lo que hace nuestra frecuencia, aquí en la tierra, y de qué manera, nosotros, colaboramos, sumamos, hacemos, nuestras propias pruebas, y errores, hacemos nuestras propias cuestiones, y somos capaces de, digamos, de salir, de la tierra, cuando dejemos el cuerpo, pero con la conciencia, y, claro, pero en este momento, es lo que proponemos cada uno, lo que cada uno de nosotros, es capaz, de, acordar, con otras almas, para, hacer juntos, como, las fraternidades lo hacen, porque en el fondo, somos la, digamos, somos como, ese entrelazamiento, somos ellos mismos, somos esas mismas fraternidades, en esta experiencia. Sí, tenemos que, poner en práctica, programas, de diseño, o sea, son propuestas, son proyectos, es como que, a mí, yo tuve una muy buena escuela, en el tema de diseño, te estoy hablando de algo muy, muy trivial, muy básico, porque en el fondo, yo aprendí, que es esta forma, el, un buen diseñador, lo que hace, es que va, aquí, en la punta de la lanza, y va al vacío, la propuesta es, la propuesta, y tiene que ser, una apertura de camino, una energía muy aries, así, de abrir la cosa, para adelante, con el riesgo que todo implica, que todo eso implica, o sea, yo siento que, eso uno podría, pegarse un bolón, y cierto, y decir, ya vamos para allá, y esto va a funcionar, y, ¿me entiendes?, pero se corren ciertos riesgos, por las cuestiones, de intereses políticos, hay que tener ayuda, hay que tener medio, etcétera, un montón de cuestiones, que no vale la pena, darse vuelta en eso, porque no, no lo tenemos, entonces, lo que queda, lo que queda, es trabajar de forma silenciosa, como, como vigilante, como se, como habla la estructura, justamente, de los DNEP, ellos, ellos enseñan eso, que justamente, este tema, tiene que ver, con, desarrollar las herramientas, específicas, para poder establecer, ese contacto, con esa raza hiperbórea, que no está todo afuera, que ellos son, una forma de contactar, muy particular, que, como tiene la sabiduría, y el conocimiento, del pasado de la tierra, pueden entregar, las luces específicas, no sé, en el fondo, es instar un poco, a que las personas, que tienen, esta concepción, o este acercamiento, a la gente del cisne, tengan esa, esa percepción, de que tienen maestros, de quinta y séptima dimensión, encarnados, acá en la tierra, los tienen, están ahí, bueno, hay que abrirse, gracias, por traer esto, que, después, este, lo vamos a compartir, ahí, cuando vos lo subas a, ¿qué te parece, Gera? Esto se me viene, ¿no? que, cuando lo subas a YouTube, poner ahí un comentario, de sugerencia, de escuchar, una canción, que vos me la, compartiste, quiero compartir, la experiencia que yo tuve, cuando vos me mandaste, una canción, de seres que están, encarnados en la tierra, no sé si siguen encarnados, que hacen música, ese día, ¿dónde quieres? Ah, bueno, ese día yo estaba, levantando, iniciando mi día, veo tu mensaje, escucho la canción, y después de eso, empecé a hacer mis actividades, y me vino una energía, pero, que no puedo explicar, que yo sentía el mensaje, que me llegaba, de mis capacidades, de lo que yo hacía, digamos, con mi profesión, con mi vocación, entonces, fue como, una energía, que, fue que me, que traspasó conmigo, que me emocioné, de una manera, y cuando vos me dijiste, algo, yo digo, esto es, yo capté, a través de la música, la frecuencia de ellos, y pude recibir este mensaje, y fue muy hermoso, entonces, si lo podemos compartir, y otras personas pueden comentar, sería buenísimo. Sí. ¿Cómo se llama ahí, la canción, ese, ¿cómo es el grupo? ¿Era? Yes, es una, Yes, es una banda británica, de los años 70, más o menos, y que desarrollaron, un concepto, de la música clásica, ellos trabajaron, el rock progresivo, que se llama, después Pink Floyd, tomó toda esa energía, y la, lo hizo más popular, pero, en el fondo, Yes, fue como, un poco la, la matriz, de, de fusionar el jazz, la música clásica, como la música de cámaras, para, digamos, y la transformaron en, claro, entonces, las letras de Yes, que a mí me resuelven, son mucho con la frecuencia, de los canopus, por ejemplo, los, los, este grupo, que se llama Coldplay, ellos dicen abiertamente, que son arturianos, y son otras frecuencias, frecuencias, entonces, los jazz, tienen muchas, a mí me resuelven mucho, en la frecuencia canopiana, muy probablemente, y, y tiene un sentido, desde el punto de vista, que ellos son británicos, y tienen esta, esta matriz, de, tienen acceso al conocimiento, probablemente, por, por los templos del Santo Grial, y toda la información, que hay en, en Inglaterra, que está muy cerca, de los nórdicos, entonces, somos un pariente, de esa energía, eso, eso principalmente, ahora, mira, el tema de la música, quiero ir a un punto, que es re interesante, que la, el, una conexión, que tiene la fraternidad cristal de Cisnes, en, en el pasado, en el pasado, y también de los aldebaranes, es que fueron muy ayudados, por los canopus, por los canopianos, los canopianos, ayudaron a Aldebarán, junto con los Hércules, en la, en la, en el traslado, de los liranos originales, hacia Aldebarán, y ayudaron a los canopianos, y también, los canopus ayudan, a los, a, al traslado, hacia las estrellas, de Deneb, y también los ayudan, en su proceso, para, para, sobrepasar, las cuestiones raciales, de la dualidad, y tuvieron conflictos raciales, en el inicio, porque los ponían a todos ahí, entonces, empezaron a tener problemas, y los canopus, intervinieron, junto, a los maestros kumaras, los maestros kumaras, no somos nosotros, esos, bueno, no voy a entrar ahí, pero la, la cosa que, un lenduce, por ejemplo, una, un, 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 un dama de telos, ¿entiendes? Esos son avatares canopianos, perdón, kumaras, es muy complicado, entrar en la, en esa, en esa frecuencia, si no, se está, en otra estructura del cuerpo, se puede, bueno, traspasar el conocimiento, de ello y todo, pero, vivirlo, principalmente, pero, bueno, no voy a entrar ahí, pero en el fondo, los kumaras, trabajaron con los kanopu, en distintos, en distintos lugares, para ayudar a los, en el sexta y séptima dimensión, para ayudar a los denef, y bajo esa estructura, ¿los ayudaron de quién? ¿de quién los, de quién los, a quién, o sea, ¿cuál fue el propósito de ayudarlos? Los ayudaron porque los, los denef fueron muy, o los liranos originales, que fueron a dar a denef, fueron muy oprimidos, por la raza de los chopats, que tenía que ver con estructuras simbiontes, pero que eran negativas, y que buscaban el control de su psique, de su pensamiento, ahí, ellos, intervinieron, ¿quién los trasladó para allá? Para allá fue la frecuencia de jazz, non jazz, y de metrón, me parece que es algo, ellos ayudaron. Vos hablaste de Canopus, ¿no? Y de que, ahí se me venía la información, de, de que Canopus, tomó, los aprendizajes, o lo que, arborios, este, como energía, ¿no? Que un poco, esto de ISAR, tomaron para que, eh, puedan, establecer esa, ascensión colectiva, y, también, esa parte, esa parte del desarrollo espiritual, no tecnológico, sería, como, esos caminos que habla, eh, Rodrigo, que podemos ascensionar, o alcanzar, a través, esa conexión, con la fuente, a través de, la propuesta, por lo menos, de mi parte, de lo que yo estoy experimentando, es como, eh, conectamos, con la inteligencia orgánica, y como, eh, eso tiene que ver, ¿no? con la tecnología de nuestro espíritu. Claro, pero, justamente, los conflictos raciales, o sea, la energía, por ejemplo, de la gente de Marduk, tiene mucho que ver con el Islam, esa energía, en confrontación con Thor, eso, eso es lo que hay que sanar, porque esa es la raíz de los conflictos, entre el Islam, el Marduk, principalmente, que viene de Mek, eso es lo que, ahí entran los maestros, de Edenep, a hacer ese trabajo, de energía kumara, para poder, resolver esos conflictos, que Odín, que nos metieron nosotros, en la cabeza, de que Odín, era un dios guerrero, de que Thor, era un dios, y, hay pelea, mátense entre todos, la guerra de los dioses, ¿entiendes? Entonces, eso tiene que acabarse, eso, yo creo que esto nos va a llevar, María, yo creo que el próximo live, vamos a tener que abrir la energía de Orión, porque ahí, es la guerra, ahí vamos a entrar más de lleno en eso, espero que después se suavice, con la casta de Amana, y la casta de Lira, para entrar en otros temas, pero, que en la casta de Amana, también está el tema de la guerra, con los, con los maorí, y toda la cultura oceánica, que tienen una cultura de la guerra, muy presente también, han sufrido ese aspecto de la dualidad, con más sabiduría, pero igualmente doloroso, los procesos de la, que lo han sabido llevar, ahora último, con el tema de los agartianos, de Gran Bretaña, con Nueva Zelanda, ya están como aprendiendo a vivir en, en tranquilidad, porque antiguamente se mataban entre todos, entonces, el tema, cosas que por ahí nosotros no entendemos, sanar eso, claro, ¿por qué? ¿por qué esto que vos traes, esto de la guerra, todavía no podemos comprender, este, humanamente, algunas veces, decimos, ¿por qué la guerra, siempre Israel está en esta situación? ¿por qué estos países siempre están en este conflicto? Entonces, todo esto que nosotros traemos, es para que podamos comprender un poco más, esa memoria celular, de cada una de estas etnias, de cada una de estas, digamos, que están en determinados lugares en la tierra, y que ¿por qué son los comportamientos de esas, de esos grupos, digamos, ¿no? ¿por qué en las Américas somos más pasionales, más, más del contacto físico, ¿por qué del otro lado son más fríos, calculadores, lógicos? Entonces, todo tiene una causa de ser, que nosotros estamos aquí compartiendo un poco de eso. Sí, 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 el control, el control, mira, en la persona, yo no, acabo de traducir lo que dice él, porque yo no conozco el idioma, pero dice, Tajum, Baru, Islam, Kumara, en el fondo, significa año nuevo islámico, eso es lo que dice ahí, año nuevo islámico, Kumara. Entonces, el concepto Kumara también está inceptado en el, o sea, el control, el control del tiempo, el año nuevo, está asociado a la energía Kumara. Entonces, qué interesante eso, me gustó esa energía, que es justamente eso, lo que hacen los DNEP, el trabajo de ellos es tipicar, principalmente, y eso sería más o menos, nosotros estamos, en esto que estamos hablando, estamos hablando en la raíz, de todo lo que son los conflictos del Medio Oriente, de la guerra de Orión, que es lo que hay que sanar, nosotros estamos haciendo un salto hacia esa frecuencia, la estamos tratando de entender desde la raíz, ahí está, aquí estaría, ahongarte el punto, de que ninguna de estas razas, de estas etnias, tiene la culpa de haber sido puestas en un lugar, porque nosotros entramos en planetas sin memoria, entonces, cómo no hay que reincidir en esos procesos, y eso fue lo de lo que se aprovecharon las 22 delegaciones, los inicios no estaban hechas para eso, las delegaciones estaban, o los 20, de un grupo que le llama también Samuel, estaban hechos justamente para, para llegar a los planetas de la zona neutra, hacer los procesos de reconstrucción, abducir a la gente, desde un punto de vista positivo, para sacarlas de los planetas, imagínate hay una guerra, tú viajas en el tiempo y la sacas de ahí, y después la colocas en este otro tiempo, a futuro, para poder reconstruir todo eso, era una cosa complicada, entonces, una de las cosas que empezó a pasar, es que sacaron, que esto lo explicó Rodrigo Romual otra vez, sacan a las personas, y como no podían ponerlas de nuevo acá, porque iban a reincidir, las empezaron a colocar en otros planetas, y ahí se perdían, no había, ¿por qué no? ¿Me entienden? Entraban sin memoria en planetas, que no eran sus planetas natales, y ahí entra todo el tema de buscar el origen, y todo eso, ¿de dónde? ¿Me entienden? Entonces, ese proceso, como tenían la capacidad, de desdoblar el espacio y el tiempo, se vieron con mucho control en la mano, y empezaron a hacer nuevas guerras, empezaron guerras temporales, y ahí las 22 delegaciones se negativaron, porque se empezaron a transformar, en ingenieros que tenían estos proyectos, estos proyectos bases, ciertamente, no estoy hablando de que los seres humanos encarnaban ingenieros, estamos hablando de la parte estelar, y esta gente empieza a evolucionar, y se empieza a transformar en masa, en masa, como en remesas políticas, literales, de personas, seres humanos, bajo programas de abducción, mira, yo soy, yo soy el presidente de Chile, mira, digamos, el encargado de la inteligencia chilena, por decirte algo, un rango, no sé, un tipo que tiene esos niveles, mira, voy a hacer un contrato contigo, a cambio de tecnología, pero, contrólate con tu tecnología, todo el norte de Chile, abduce a quien queráis, haz lo que queráis, el Rodrigo Romo ha sido muy claro, en hablar de eso, son programas de abducción, piratería genética, control. Claro, se aprovechan, digamos, esa parte, del ego, del control por el control, quien está encarnado aquí, esos seres que se entran, digo, de esas abducciones, para manifestarse, y poder seguir haciendo sus labores de control, y de todo esto, que es, digamos, no le importa, no le importa nada más que nutrir sus propios intereses. Claro, entonces, el problema no es que, que hagan lo que quieran ellos, si quieren hacerlo, hagan lo que quieran, pero, el problema es que eso genera una polución, una polución psíquica, al planeta. Claro, es que, estas actitudes, claro, al, al, en las cuestiones políticas, económicas, sociales, es ahí donde, esa, la masa, se encuentra, revuelta, se encuentra, en la situación, viviendo, de, lo que sea, no, de, de, de recursos, que nos, nos fluyen, no, quién, a dónde está, digamos, quién se guarda todo, todo este dinero, que se genera, por ejemplo, me pregunto yo, si todo podría fluir, libremente, entonces, yo, entonces, sí, 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 eso, sí, cosas así, ¿no?, como preguntas, sí, no entiendo mucho de la distribución que se puede hacer de esos recursos, pero lo que sí entiendo es que hay, hay impuestos, hay cuestiones económicas que tienen que ver con financiar a la guerra, armas, total, se traduce en eso, quién tiene, quién tiene la, la, digamos, el poder más, más grande, digamos, una cosa así, por decirlo muy burdamente, yo decía otra cosa, cosa así, muy, muy burda, muy, muy masculina, ¿me entiendes?, muy así como, quiere más grande, ¿me entiendes?, una cosa así, entonces, esa cuestión es, son los resabios de la guerra de Orión, pero clarísimos, entonces, siento, yo percibo, de lo que nosotros hemos estado investigando esta semana, que los seres de DNM están súper vinculados a este tema, para resolver los conflictos en los niveles más pesados, más de geopolítica, van a trabajar siempre con personas que van a estar involucradas en temas de, más como sectoriales, más territoriales, de difusión, este tipo de cosas, entonces, se va a trabajar de la mano más o menos con ello, pero también, obviamente, deben tener mucha, mucha estructura, hasta lo que yo conozco, de su energía, tiene mucho que ver con el arte, también propiamente tal, y la transmisión de, de, de tecnologías que tienen que ver con la sanación de los cuerpos sutiles, porque mucha gente tiene los cuerpos sutiles en la tierra hueca, en Chambala. ¡Wow! ¡Claro! Y, y por eso, es que en ese, digamos, como, como, como para restablecer esa conexión, y poder después salir, cuando tenga que salirse. Esto que traes es, ¡Wow! ¡Me, me, me! No, no lo tenía, por eso la importancia, ¿no? De poder, entrar en esta conexión, a ese nivel, con nuestros propios cuerpos, ¿no? Para, poder, este, y todo, y todo, o sea, de poder, juntar toda esa información, a la, y llevarla, ¿no? No sé, salir del cuerpo criogenado, y todo, lo que sea que, viene. Sí, se te cortó, yo creo que a cada uno, a cada uno de nosotros, se le va develando las cuestiones, cuando estamos en esa búsqueda. Claro, claro, lo último se te cortó un poquito, pero más o menos, entiendo que la idea, es justamente este tema, de la, de los cuerpos criogénicos, o sea, establecer ese contacto, con los, con nuestros fractales de alma, que tiene que ver con los, con el pasado de la tierra, la, la llegada, de los emisarios a la tierra, principalmente eso, considerando que todos pertenecemos, más o menos, a la misma estructura, estamos hablando de, de todas las personas del planeta, principalmente. Entonces, eh, una cosa, que quería también recalcar, es, que, una de las aproximaciones, que los seres de, de CISNE, tienen, específicamente, con los, con el mundo indígena, una es, estaría directamente, vinculada, a los incas, a los incas antiguos, antiguos, a los incas solares, como explican ahí, por la conexión, que tienen del templo de Arián, porque hay, hay, Dene, eh, gente del CISNE, que estuvo involucrada, para la Antártida también, muy probablemente, ellos tengan algo que ver, con los seres, que son los seres gigantes, del sur de Chile, son unos, unos seres que, los, los pueblos indígenas, los ONA, Yaganes, pueblos que ya extintos, o los tehuelches, que fueron masacrados, por los españoles, hace, hace como dos, de, dos, eh, dos siglos atrás, más o menos, eso fue muy cercano, los mataron a todos, entonces, ellos tenían el conocimiento, de este tema de la Antártida, y ellos hablaban mucho, de los Selznam, son un pueblo originario, que dibujaba gigantes, dibujaba gigantes, con cuernos, y cosas así, entonces, los cisnes, deberían tener, más o menos, que ver con esa estructura, que los, los, los chingas, también hablan de los gigantes, de los gigantes, de los, también hablan de este tema, del Pachacuti, y de, que se parece al, Calachacra, que tiene que ver con una, con una especie de mapa, que tiene cuatro entradas, más o menos, lo mismo, entonces, el Pachacuti, claro, creo que tiene ese nombre, pero, pero ese es el fundamento, ese es el fundamento, digamos, de, de la estructura controladora, de los incas sumerianos, los nuevos, que tomaron esa estructura, y crearon el imperio, de los cuatro suyos, el Conti suyo, el Antisuyo, el Coyasuyo, y el Tawante suyo, son cuatro, pero basada, en esa misma estructura, del Calachacra, que tiene que ver, con Chambala, es un mapa, de Chambala, con las cuatro entradas, lo define como cuatro entradas, pero deben haber más, más o menos eso, y eso lo hablaban, los nórdicos también, antiguamente, wow, entonces, quiero llegar a otra cosa, hasta esto quería llegar, así que en el fondo, la, todo este, la aproximación genética, que podríamos decir, étnica, que en la tierra existe, está súper arraigada, en los pueblos rusos, los pueblos originarios rusos, y los quiero nombrar, porque son, eso es interesante, que los puedan mirar, porque ellos, trabajan el arte, y la música, y la danza, sobre todo, de una forma maravillosa, ellos son los siberianos, estos que cantan, con los cantos tibetanos, con sonido, inflexión, que hacen, que hacen, ellos, sonido, wow, al igual, que los mapuches, en el sur de Chile, y las mujeres mapuches, que se ponen un tocado, y tienen unas cositas acá, que se ponen, ellos hacen exactamente lo mismo, se ponen, la misma, el mismo tema, de la perdiz, de la pluma, entonces, claro, y también, y también representaría, como, ese tocado, o eso, que está ahí, como una conexión, también, y también capaz, que como una jerarquía, que tienen, para después, no sé, se me viene, estoy canalizando esto, como, como iniciaciones. Sí, debería ser, el mismo tema, de las piedras, la piedra de Venus, y en general, las piedras, hay todo un tema, con pasadas piedras, eso es lo que hace Samuel, también, pues sería interesante, conversar con él, como te decía, para salir de estas dudas, respecto del tema, del lenguaje, de lo inca, que él maneja, muy inca, son su energía, entonces, es un hijo del sol, así, técnicamente hablando, una persona, que a lo mejor, está recuperando, esa información, entonces, el tema, de los discos solares, y todo eso, tiene que ver, y tiene el conocimiento, directo de eso, entonces, los DENER, de CISN, también, tienen una cuestión, a nivel más, más profundo, digamos, con ciertos contactados, en el Perú, el mismo, ¿cómo se llama este personaje? Cictopaz, también, él habla de los DENER, de los DENER, pero en una densidad, más física, no sé mucho más de eso, podría, podría indagarlo más, no sé, no sé qué tipo de, de comunicación establecen, no sé si son DENER, no sé si hayan DENER, en la quinta, cuarta dimensión, no lo sé, yo lo que, sí sé, es que hay DENER, en la Tierra, desde la sexta, a la séptima dimensión, entonces, hay como paréntesis, porque no sé, esa parte, pero, pero sí, lo que podría, lo que te podría compartir, de la, de lo que te hablaba reciente, de estos pueblos originarios rusos, tienen, justamente, al contrario de lo que uno piensa, de que los rusos son todos rubios, y ojos así como, oso, así, toda esa energía, muy del nórdico ruso, que es diferente, al nórdico británico, son dos estructuras diferentes, y al, y al de Varan, al noruego, es otra, otra energía, entonces, al contrario de lo que uno piensa, el, originariamente, los que habrían encarnado en la Tierra, bajo este patrón de los, de los DNF, digamos, los, los protegidos de ellos, principalmente, son de características asiáticas, en el, en el, en el, la imagen que nosotros presentamos, del live acá, aparece una mujer, típicamente, con la energía, del Cisne, al menos, el arquetipo biológico, ese arquetipo de mujer, digamos, de piel pálida, ojos rasgados, y, y, y unas facciones muy particulares aquí, en la, en la comisura, como, como, explicarte, tiene mucho que ver con, con esa estructura original de, de, hay un sistema que tiene, que lo mostraban la otra vez en, en esta serie, Ultraman, hablaban de que Ultraman, en algún momento, encontraba, entraban en contacto con, el, hay como se llama esta cosa, el, no era el planeta 11 de Cisne, pero era como, Cisne 11, una cosa así, Cisne 11, un, un sol, y la gente de ese sistema, que está súper cerca de la Tierra, está como a 11 años luz, está muy cerca, mira, llegan a la Tierra, llegan a la Tierra, en la serie, y son todos orientales, son chinitos, pues, no sé, sería más o menos, ese es el arquetipo, ahora, cuando ellos llegan a la Tierra, se juntan, con los liranos, y los liranos, son arianos rubios, entonces, cuando se juntan estos dos pueblos, por la zona norte, digamos, Alaska, toda esa frecuencia, que los DNI, habrían entrado más o menos, considerando la inclinación, de la cuestión del eje, que habla Rodrigo a veces, habrían entrado más o menos, por el norte de Japón, y Siberia, toda esa zona, que como que nadie va para allá, pero es súper grande, nadie como que se preocupa, esa zona. Es verdad, tanta tierra que hay, por tantos lugares, para, qué sé yo, para habitar, pero bueno. Todos están preocupados, de Crimea, de Ucrania, de Polonia, de allá, y todo, y bueno, y Siberia, los Yakuta, todos los pueblos indígenas, de allá están, sálvense, sálvense quien pueda, entonces, si tú miras a Putin, el presidente ruso, sí, este, él representa más o menos, ese arquetipo, fíjate, es redondeado, es un cráneo más o menos, pequeño, ojos rasgados, sí, esa mezcla, clirana, ojo ya de color, tiene esa otra frecuencia, esa es la, el ruso actual, pero originariamente, serían estos, con estas características, más bajitos, son personas, son de baja estatura, y orientales, te quiero nombrar los pueblos, antes de, esto como para cerrar la idea, el pueblo, es el que desarrolla principalmente la música, o Yakuta, le llaman así, principalmente la música, la mujer que aparece en el, en el ril, es, ese es el pueblo Yakuta, Yakuto, el pueblo de los tártaros, y ahí viene el famoso, el concepto de la tartaria, sí, la hiperbórea, a lo mejor por eso los aíslan, igual que con los negros, los aíslan porque, total, todo tiene una causa, no vamos a entrar más allá, pero es evidente, entonces, y el otro pueblo son los eslavos, que son los que ya, que entraron en conexión, con las culturas germánicas, ahí entra la mezcla de Thor, con la, con los de Neve, podríamos decirlo, simplificándolo mucho, los eslavos, los pueblos eslavos, y los otros, que ahí debería venir el concepto de la palabra, esclavo, o esclavo, sí, esclavo, 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 entonces, y el otro pueblo interesante, son los lesguina, esos pueblos lesguina, responden más o menos, el patrón caucasiano, que son los pueblos de la, de la, de los, los cáucasos, esas zonas, los turcos, son los maybejlaws, son las mismas, son las mismas, son las mismas, son las mismas. Ah, bueno, a mí me parecía que estabas ahí en, digamos, en el frelojito ahí, que era tu conexión, pero bueno, estamos aquí. Dale nomás. Bien. Eso, la idea de la música asociada a esos pueblos, re interesante, y la danza. Mira, bueno, tanta exploración que se puede abrir, ¿no?, con esto. Es que yo cuando empezaba a conectar con la música, y es un mundo, es un universo, universos paralelos, porque hay tanta variedad, tanta mistura, tantos ritmos, tantas, es que es infinito, ¿no? ¿Cómo podemos ver ahí esos movimientos? Bueno, Gera, estamos con el tiempo, yo creo que ahí estamos, ¿estamos bien para cerrar? Sí, sí, yo al menos creo que lo sustancial de entender a los DNEP, a la gente de CISNE, es justamente ese espíritu pacificador, y esa conexión con la fraternidad ariana. En el fondo son grandes como diplomáticos, y manejan estos asuntos de la seguridad interna del planeta de una forma muy magistral, diría yo, son como, tienen una, deben tener algún avance tecnológico que les permite ciertos tipos de comunicación telepática. Deben ser razas muy, muy lógicas también, deben ser razas muy lógicas, conociendo a los rusos, ¿sabes cómo son los rusos? Sí. Como decíamos el otro día, la cosa no necesita tanta teoría y tanta pregunta, la cosa funciona o no funciona, eso es muy ruso. Funcional, veamos la practicidad y la funcionalidad. Hay una, en Star Trek hay un capítulo donde muestran al, se supone que hay un conflicto, en el futuro relativo de la Tierra se supone que hay una mujer que está a cargo del planeta, una mujer de raza negra que está a cargo del planeta, es como la comandanta militar, encargada militar del planeta, es la que hace el contacto y todo, y se encuentra con, y tienen una pelea constante con unos seres que vienen, que no saben de dónde, que vienen con una escafandra, vienen tapados así, y pásennos en mineral, si no los vamos a atacar, puras amenazas. Y entra la Federación Galáctica de arriba, la Federación Antigua, de la manera Michael Vernon, la Federación Galáctica Chamuna, que le llaman, no la Alianza Galáctica de las 22 delegaciones, la Alianza Antigua, no hay problema con las 22 delegaciones, pero principalmente en la serie lo explican así. Entonces, estos interceden, y aparece la energía de Kuan Yin, una de las comandantes que tiene la energía de Kuan Yin, y les dice, se pone en medio de las dos, y dice, oye, le pego una patada, si le pego una patada, pues como Kuan Yin, muy guerrera, así, y le dice, oye, sácate la escafandra, y le saca la escafandra, y era un ser humano también. Entonces, este ser humano tiene rasgos muy, así como caucásicos, como eslavo, como de cráneo alargado, hacia arriba, muy así, muy alemán, y representa refugiados, probablemente refugiados de Maldés, que estaban en una de las lunas de Saturno como refugiados, vivían allá, y no tenían ciertos recursos naturales, y aprendieron, o sea, se les transmitió de que en la Tierra no les iban a pasar esos recursos minerales. Entonces tenían que obtenerlo por la fuerza, escondiéndose. Entiendo. Entonces, la federación ariana, diríamos, más o menos cumpliría ese rol, es como la que intercede para que no se provoquen esos problemas políticos, finalmente. Uno de los tronos también con los cuales trabaja esa federación ariana, como decíamos al inicio, es el comando temporal de Toranka. Entonces, que es el trono de siete estrellas. Para la gente que está en la rometría, cuando se habla del trono de siete estrellas, habla justamente de esos asuntos políticos muy delicados, y que nos requieren que los seres estén muy visibles, son silenciosos. Entiendo, sí. Bueno, y también hay el símbolo de Toresh, de la cura cuántica, ¿no? Hablando de eso, de la rometría. Claro, la palabra TOR siempre está como presente ahí. TOR, 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 sí. Entonces, federación ariana. Todo eso tiene que ver con esa federación, y eso viene del CISN. Los DENER están súper involucrados con eso. Ahora, en el fondo, en otras partes de StarTech muestran también cómo resuelven los problemas. Y hay un tipo así como que, de repente, hay un problema en una máquina. No es StarTech, es otra película, pero es más o menos el arquetipo ruso. Que, en el fondo, el tipo está ahí, no es que tengo que sacar esto, y que esto no me va a dar acá. Y viene el ruso, lo agarra y lo... ¡Ah! Un poco eso. Eso sería, más o menos, la energía de los DENER. Es como ser silencioso, vigilante silencioso, pero al mismo tiempo... Prácticos, prácticos. Ser directo, práctico. Como lo hacían los rusos de la mitad del siglo anterior. Que habían abierto todo ese tema, y después como que algo pasó. Algo pasó, y no se habló más del tema, y... Entonces... Eso. Y tal, no hablemos de Tartaya, no hablemos de Tesla, ¿me entiendes? Todos esos tipos de cosas. Me entiendo. Bueno, entonces, ahí como para cerrar, vamos ya ahí despidiéndonos. Bueno, gracias, Gera. Yo, para que no me quede sin batería aquí, ahí vamos cerrando, y vamos a subir después a YouTube, a tu canal, este video. Está ahí un poquito, ahí la conexión está ahí un poquito medio... Este, en algunos momentos te vi como pixelado, pero debe ser mi conexión. Pero bueno, yo creo que todo el paquete fue entregado. Sí, lo importante es que no se me ha cortado el audio, eso es lo importante, así que, estamos bien. Estamos ahí. Así que bueno, gracias a todos los que se conectaron ahí, los que van a ver después. Este, con cualquier duda, están ahí nuestras redes, pueden conversar con nosotros, estamos abiertos a hacer estos intercambios, ¿no? Este, y bueno, y próximamente, bueno, el formato de un taller que hacemos nosotros con todo lo que vamos integrando de Info, y vemos la mejor manera de que pueda ayudarnos y que nos ayude a otras personas a esta despertada, ¿no? Este rescate de nosotros mismos. Sí, claro. Qué bueno. El punto fundamental de la cuestión de la conexión directa con la Tierra y entender que ese es un proceso tremendamente complejo. Es una cosa que rebasa incluso nuestras posibilidades tecnológicas, una cuestión que solamente la podemos experimentar a través de estas herramientas oraculares, podríamos decir, que después se transforman en herramientas seculares que tienen que ver con los dogmas, con las religiones. Pero saliendo de eso, el oráculo es una aproximación muy sana hacia eso. Así es, así es. O sea, las lecturas, el itching, todo ese tipo de cosas. Si bien son estas, pero tienen esa plasticidad suficiente como para poder abrir esa, ese tema. Claro, es lo que usamos para tener la referencia, ¿no? Y a partir de esos arquetipos o de nosotros poder hacer nuestros propios procesos de entendimiento y de observar, de contemplar, nuestra propia alma encarnada aquí. Así que, bueno, esa es la propuesta. Sí. Qué bueno. Gracias, gracias, gracias. Y bueno, estamos ahí. Nos vemos en nuestra entrega. Chao, Jera. Gracias. Chao, María. Chao.